Ahí está. Bueno. Entonces, el tema que, como les dije, es investigación en salud. Sabemos que es muy importante la formación del personal que trabaja en salud en formarse en metodología de la investigación. Porque todo conocimiento científico se origina porque hay alguien, es decir, las personas que trabajan en salud, que se interesan por conocer y ver cómo funciona una determinada área o situación y ahí desean investigar sobre esa situación. Y así se genera un conocimiento científico para luego poder cambiar el problema que dio origen a la investigación. Por eso es tan importante realizar investigación en salud, sobre todo sería en salud pública, ¿no es cierto?, para producir los cambios necesarios. De esta forma esos cambios pueden servir a las autoridades, a las personas que tienen poder de decisión para realizar los cambios en beneficio y para ir mejorando el funcionamiento de los distintos servicios. Pero para realizar investigación hay que formarse, hay que formarse en investigación y para eso no solamente es importante tener la parte teórica, sino que realizar trabajos de investigación. Porque investigar se aprende haciendo y estando en grupos de investigación donde se va generando conocimientos nuevos y esos conocimientos pueden producir y cambiar la problemática que vive o que se vive en cada situación, ¿no es cierto? Por eso el conocimiento científico, que es lo que genera toda investigación y a través del conocimiento científico la ciencia sigue avanzando y sabemos que la ciencia es una actividad netamente social, intersubjetiva, que se desarrolla dentro de una comunidad científica, se mida un conjunto de normas aceptadas como válida en un momento histórico determinada, porque lo que ahora a lo mejor lo tomamos como verdad, como conocimiento científico generado a través de la ciencia, luego puede aparecer otra investigación que deja sin efecto lo que se creía que ahora es verídico, ¿no es cierto? Aún así la ciencia produce un conocimiento siempre provisorio, o sea las reglas, las teorías, los métodos pueden cambiar y ello hace el progreso mismo del saber, o sea de ese conocimiento científico. Así avanza el conocimiento generando nuevo conocimiento y por eso lo que ahora se tiene como verdad, uno tiene que saber que puede aparecer investigaciones futuras y pueden dejar sin efecto lo que se cree que es verídico en este momento. Y así va avanzando el conocimiento científico. Es decir que el conocimiento científico es el resultado de toda investigación que se produce en el ámbito académico científico. Por eso las investigaciones se realizan siempre en lugares académicos, en instituciones que tienen una estructura como para realizar esa investigación. Por eso es importante que el que se va a dedicar a investigación esté en un ámbito así, donde tenga las posibilidades de poder realizarla. Uno solo, en su consultorio por ejemplo, no es que no podría, pero está limitado en un montón de situaciones que necesita para hacer esa investigación y que las encuentran y que las encuentran y el lugar adecuado son los ámbitos académicos científicos. Es el fin de la actividad científica transmitido por el lenguaje, o sea que el conocimiento científico se transmite a través del lenguaje y es lo que nos permite conceptualizar la problemática y responder los cómos y por qué suceden en la realidad. ¿Por qué sucede algo? ¿Cómo sucede? Pero de acuerdo a un contexto, ¿cierto? Por eso las investigaciones pueden, para que sean efectivas, realmente serían que solucionen alguna problemática o que se aplique a algo, ¿cierto? Porque si no queda la investigación ahí, si eso nos llega a la sociedad, no se puede producir una modificación de alguna problemática que se está investigando. O sea que debemos hacer una diferenciación entre los distintos tipos de conocimientos que hay. El conocimiento científico es el que se desarrolla dentro del campo de la ciencia y resulta de un proceso de construcción de ese conocimiento. Al investigar se va produciendo un conocimiento y ese conocimiento se va construyendo a medida que se realizan las investigaciones. Está el conocimiento del sentido común, del cual nos valemos cotidianamente, construido a partir de nuestra realidad, de nuestras experiencias, sin saber si es cierto. Sabemos que, o tenemos conocimiento de lo que nos rodea, pero porque se fue transmitido de generación en generación y es lo que se dice, es lo que se sabe, la experiencia que tenemos en eso, pero eso no significa que eso esté convalidado o que haya surgido de una investigación. Entonces, no se sabe si realmente es cierto o no lo es. Este tipo de conocimiento es el que se denomina el conocimiento vulgar o cotidiano, que se diferencia del conocimiento vulgar. Es un conocimiento científico que busca la verdad de las cosas y la certeza de los hechos. Es decir, que todos tenemos el conocimiento vulgar y cotidiano, es el que conocemos normalmente, y está basado en nuestras experiencias, en lo que nos transmitieron, de generación en generación, pero para que eso se transforme en conocimiento científico, debe ser convalidado por una investigación y así la ciencia va avanzando. El otro conocimiento es el religioso, que es lo dogmático, que decimos, decidimos y decimos que creemos en eso. No nos importa en ese conocimiento científico demostrar, sino que creemos con fe, y eso es el conocimiento religioso que todos los que creen y tienen una religión, lo creen y lo dan como cierto y como sabido. Y luego tenemos el conocimiento filosófico, que busca el porqué de las cosas sin justificación empírica de la realidad. Es decir, que no necesita hacer una experiencia o una investigación sobre eso, sino que filosóficamente opinan y tienen, surge este conocimiento. Es decir, que serían los distintos conocimientos donde la ciencia existe, pero dentro del conocimiento científico. El conocimiento científico, entonces, podemos decir que es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y, por consiguiente, falible. Y a través de la ciencia generamos conocimiento científico y es el resultado final de la investigación. Es decir, que por eso son tan importantes las investigaciones, porque nos van a dar certeza de tal o cual situación o de qué es lo que sucede realmente, ¿cierto? Y es algo convalidado, que es verificable, que es exacto, que es sistemático. Por eso es tan riguroso el conocimiento científico. Y por eso es tan riguroso el que se dedica a una investigación, sabe que debe cumplir con una metodología, con pasos que ya están preestablecidos y no debe saltearse todo ese método y ese método tiene que ser riguroso. Y está regido por normas y por leyes que indican cómo se lo tiene que realizar. Es decir, que si tenemos que definir las características del conocimiento científico, podemos decir que es un saber crítico, fundamentado en el razonamiento, es fáctico porque utiliza los hechos reales, es claro, preciso, evita confusiones. Uno cuando hace una investigación no puede usar una palabra que no signifique exactamente el significado que tiene dentro de lo que uno escribe o lo que uno elabora en una investigación. No puede haber confusiones, por eso tiene que ser muy claro y muy preciso. Es verificable, se lo puede volver a someter a pruebas, es metódico, tiene el método que es lo que caracteriza a toda investigación, una serie de pasos sistemáticos que hay que realizarlo, un orden, digamos. Es predictivo, explica comportamientos o hechos, comunicable para poder entenderlo y aplicable. Ustedes saben que ninguna investigación puede quedar elaborada y encerrada, sino que debe salir al exterior, debe comunicarse, debe ser contratada por los pares, por otros investigadores. Es éticamente valioso y útil, busca la verdad, preciso, evita ambigüedades o confusiones. Es decir, que todo el lenguaje que se utilice en una investigación y para generar ese conocimiento no puede tener ambigüedades, no puede una misma palabra significar varias cosas, sino que debe, o debe aclararse, qué significa dentro de esa investigación. Y es así como surgen o avanza la ciencia, ¿no es cierto? Y surge un conocimiento nuevo. Y la actividad científica está, por supuesto, influenciada por factores sociales, por factores económicos, por factores culturales. Es así que los países más desarrollados, por supuesto, tienen más investigaciones, porque incluye todos estos factores, tanto sociales, económicos y culturales, en este proceso de investigación. Resumiendo, entonces, podríamos decir que el conocimiento científico, que es producto de la actividad humana, es el ejercicio de la investigación, que genera un producto social, que es el conocimiento científico, se gesta y se realiza en contextos sociales específicos y en procesos históricos determinados, y que tiene que ver con el periodo de la historia y con las características propias de la sociedad, donde identifico la problemática que tomo para investigar. Es decir, que todo va a depender del momento en que investigo, de las condiciones de la sociedad, de qué problemática tengo, pero por supuesto eso no se lo puede aislar, sino que está rodeado de un contexto social. Es decir, que investigación en salud es el estudio de la metodología de la investigación y exige una toma de conciencia acerca de qué es lo que caracteriza un trabajo científico. La ciencia tiene una estructura normativa propia, reglas que rigen el ser y el hacer, que se diferencian netamente de otros campos de actividad. Para investigar, por supuesto, enseñar a investigar, uno puede darles o explicar algunas pautas, pero lógicamente investigar se hace haciendo. El gran grupo de investigación, estudiando, para eso están las especialidades en investigación, en metodología de investigación, están los doctorados, que como la digitalización exige hacer un trabajo de investigación. Es decir, que para investigar hay que prepararse, como para todas las cosas. Hay que prepararse para investigar, hay que prepararse para ejercer la ontología en forma práctica, hay que prepararse para ser docentes. Es decir, que todo significa estudios. Con esta clase lo único que se pretende es que ustedes vean una beta más como para su desarrollo duro como profesional, ¿no es cierto? Aparte para investigarse, generalmente son las personas que siempre se están preguntando sobre la realidad que les rodea, por qué suceden las cosas, se interesan por los problemas. Es decir, que hay que tener un espíritu especial y el investigador se debe formar en esto, que es algo muy apasionante, pero también dedica muchísimo tiempo de formación, ¿no es cierto? Es decir, que se requiere justamente profesionales competentes que den respuestas a los problemas de salud de una realidad compleja y dinámica. Para eso es necesario favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, promover la actitud científica, desarrollar la creatividad y profesionales que se asuman como pensadores. Es decir, que se estén cuestionando continuamente el por qué suceden las cosas, cómo suceden, cómo se puede mejorar, qué es lo que pasa en cada ámbito. Es decir, tener esa creatividad que solamente se domina en las personas que hacen investigación científica, ¿no? Estas serían las condiciones que se requieren de esos profesionales. Investigar, para aprender a investigar, se hace indispensable tener una experiencia directa con la problemática a estudiar, cuyas conclusiones subvenen la mera recolección de información. Para ello es necesario introducir las herramientas de investigación en el estudio de situaciones cotidianas para un posterior análisis teórico reflexivo y la implementación de estrategias superadoras de estas prácticas. Según Freddy, Pablo, en su libro, la educación como práctica de la libertad, dice que deben ser profesionales que realicen la tarea permanente de estructurar la realidad, de pensarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente, tarea ineludible para todo trabajador social. Sobre todo esto se da en el ámbito de la salud, ¿no es cierto? Todos los problemas de la salud están o se desarrollan en un ámbito social. Es decir, que ustedes en cualquier lugar pueden encontrar algún tema de investigación, en cualquier servicio odontológico, desde el más sencillo al hospital más sofisticado, desde hacer prácticas en cuanto a atención o hacer extensión de salud. Es decir, que en todos los lugares uno puede encontrar algún tema de investigación. Lo que pasa es que hay que saber mirar, hay que querer involucrarse y hay que tener esa mente amplia de encontrar y de tener el deseo de mejorar las distintas situaciones, tanto en la parte social como en la parte clínica, ¿no es cierto? Y generalmente en los servicios de atención de salud, tipo hospitales, centros de salud, es donde más patologías se ven también y donde más se pueden encontrar situaciones que se deseen investigar y encontrar alguna solución. Entonces, con ese conocimiento científico es lo que la ciencia va avanzando, o sea que a través de la ciencia se genera el conocimiento científico. Y podemos definir a la ciencia teniendo en cuenta el producto, o sea, el producto de la investigación, lo que se genera después de realizar una investigación, el producto entonces es lo que se genera a través de la ciencia y es el concepto, el conjunto organizado del conocimiento sobre la realidad. Y el proceso, o sea, el proceso para llegar a ese producto final es el método científico, que me permite identificar los resultados, ver el final de la investigación. Y ese proceso es lo que es tan riguroso y se debe realizar a conciencia y teniendo en cuenta el método científico. O sea que la ciencia se manifiesta como un discurso sujeto a ciertos usos y el discurso es una secuencia de enunciados que expresan un conjunto coherente de proposiciones. Es decir que por eso, cuando se realiza investigación, lo que se escribe, lo que se produce, debe ser exacto y tener, sobre todo, coherencia. Y eso se traduce a través del lenguaje, digamos, ¿no? Es decir que el lenguaje es lo que nos va a permitir generar ese conocimiento. La ciencia es una forma de conocimiento que se formula en el lenguaje. Por eso el lenguaje debe ser tan preciso y exacto. Y tener coherencia. Para yo realizar una investigación, debo usar las palabras exactas. Y ahí es tan importante el lenguaje y es a través de donde se va transmitiendo el conocimiento. Cualquier cosita me pregunten, ¿eh? Y así tenemos que las ciencias pueden ser formales o fácticas. Dentro de las ciencias formales tenemos la lógica y la matemática. La matemática que son signos vacíos, ya estructurados, no lo podemos cambiar. Sabemos que uno más uno es dos. Es decir que la matemática es así, es exacta, digamos. Y después tenemos las fácticas, que ahí estaría todo lo que sea salud dentro de las naturales, donde está la física, la química, biología, astronomía y geología. Y las sociales que comprenden antropología, sociología, psicología y economía. Hay trabajos de investigación relacionados con salud que unen las ciencias naturales y las ciencias sociales. Porque todo lo que hagamos en salud tiene un contexto social. Entonces, la investigación científica es el que produce el conocimiento científico. Y ese conocimiento científico puede aplicarse a la tecnología o realizarse una investigación tecnológica. Y si la tecnología debe llegar a la sociedad, es decir, que todo lo que el conocimiento nuevo se genera, para que sea aplicado, tiene que llegar a la sociedad. Porque si no, queda en el nivel teórico de ciencia pura. Es decir, yo hago una investigación, genero un conocimiento científico y quedó ahí, no lo aplico, no atina algo que pueda llegar a la sociedad, es una ciencia pura, una teoría que quedó en ese lugar. Pero no llega a la sociedad. La sociedad llega a través de la tecnología y ahí sí es cuando se aplica lo que se investigó en la sociedad. Ese es el nivel práctico o ciencia aplicada. Generalmente nosotros en odontología llegamos a la sociedad con cualquier tipo de investigación que se realice y sobre todo la investigación que se refiere a las prácticas odontológicas. Porque ustedes saben que todo nuevo conocimiento, nuevos materiales, nueva tecnología que aparece es para mejorar las prácticas de odontología. Entonces ese conocimiento que se generó se denomina y que llega a la sociedad nivel práctico o ciencia aplicada. Que es lo importante que podamos producir cambios en la sociedad. La tecnología es el tratamiento de los problemas prácticos sobre un fondo de conocimiento científico y con ayuda del método científico. Ustedes saben que la tecnología avanza rapidísimo, lo que hoy se utiliza dentro de a lo mejor un año o dos, cambió todos los grandes lugares de investigación, los grandes institutos de investigación avanzan muchísimo con todo lo que sea la tecnología. Y bueno, y está basado en un conocimiento científico y con la ayuda del método científico. ¿Qué serían las teorías científicas? Las teorías científicas son todo el conjunto de conjeturas simples o complejas acerca del modo en que se comporta algún sector de la realidad. Y quien estudia estas teorías científicas o quien investiga estas teorías científicas es la epistemología. Es decir, que la epistemología es el estudio de todas las condiciones de producción y de valoración de las teorías científicas que salen. El epistemólogo no acepta ninguna teoría si no la investiga, si no hace una crítica de esa teoría. Por eso la epistemología es la ciencia que estudia, el conocimiento es una disciplina dentro de la filosofía y es el estudio de las teorías científicas. Cada teoría científica que salga, primero la epistemología la valora y la acepta, o no, ¿no es cierto? Pero para la epistemología es tan importante las teorías nuevas como las teorías de otros momentos, ¿no es cierto? Que ya pasaron. Esa es la función de la epistemología o de los epistemólogos que se dedican a estudiar el conocimiento. Y después tenemos lo que es, aparte, bueno, la epistemología constituye un estudio crítico de los principios de la diversa ciencia, de su valor, de su objetividad, implicando una reflexión sobre su origen lógico, sobre los procedimientos a través de los cuales se forman las distintas ciencias y alcanzan un conocimiento científico. Esto quiere decir que la epistemología incluye la metodología. Es decir, que el conocimiento y las ciencias fueron pasando por distintas etapas. La etapa teológica, la metafísica, la positivista, la fenomenológica. La teológica es cuando la iglesia tenía poder sobre todo, ¿no es cierto? Era la que decía esto es así y así sin nadie osaba ni pensar que no era de esa manera. Después aparece la metafísica, que tiene una postura más conciliadora, que ya comienza a hacer ciertas investigaciones, hasta que en el siglo XIX aparece el positivismo, que es la que busca la verdad del conocimiento objetivo, cuantificar, identificar, alejado del objeto de estudio. Es decir, que comienzan a hacerse las investigaciones y los investigadores, los fundadores, los filósofos de esa época son Comte, Milne, Newton, Locke. En ese siglo, en el XIX, se comienza con todo este paradigma, que vamos a ver después, qué significa paradigma, positivista, que son teorías que buscan la verdad del conocimiento en forma objetiva, mediante la metodología de la investigación, cuantificar, estudiar el objeto, ¿no es cierto? Y luego viene una etapa fenomenológica, que ya es más cercana al siglo XX, que indagan por qué suceden los hechos, tratan de entender el mundo, y es otra forma de investigarse, se preocupan de la complejidad humana, por qué sucede, cómo sucede, qué piensan, qué sienten las personas, y la etapa fenomenológica o paradigma fenomenológico, a principios del siglo XX comienza, y los fundadores de esta etapa son Weber y Kant. Es decir, que se aborda toda la complejidad humana, las experiencias que tienen, la capacidad de cada persona de ver la realidad de acuerdo al contexto que les rodea, y esta otra forma de investigación. Estas serían las distintas etapas que fue pasando la ciencia y el conocimiento. Y así surgen lo que, como les dije, los paradigmas. El paradigma, el término paradigma, hace referencia al conjunto de creencias, actitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica específicamente una metodología determinada. Cuando uno habla de paradigma es que algo que hay en la comunidad científica lo toma como verídico, cierto, y utiliza ese paradigma para todas sus investigaciones. Por eso tenemos el paradigma positivista y el paradigma fenomenológico. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Y cada uno de estos paradigmas tiene una metodología que lo caracteriza. Es decir, que si hablamos del paradigma positivista, como dijimos, que aparece en el siglo XIX, y que es cuando comienza la investigación, digamos, con toda su estructura, con toda su metodología, utiliza para investigar una metodología cuantitativa. Es decir, que esta metodología es un conjunto de procedimientos más ordenados, disciplinados, sistemáticos, que utiliza el método científico, que cuantifica, utiliza estadísticas, que es muy riguroso en todo su metodología. Por eso se denomina cuantitativa. Y después está el interpretativo o hermenéutico, que dijimos que se tiene en cuenta la realidad, lo que le rodea a la persona, por qué sucede, cómo sucede, tiene en cuenta la complejidad humana, hay distintas características de los individuos, y utiliza a lo mejor otro tipo de método, utiliza métodos cualitativos, ya sea experiencias de vida, trata de involucrar a la persona en lo que está sucediendo, y entonces utiliza una metodología cualitativa, o sea, la cualidad, es decir, ver por qué sucede, cómo sucede, hacer preguntas, etcétera. Ese sería el paradigma interpretativo hermenéutico. Y después tenemos la participativa, que es el paradigma teórico crítico que usa la metodología participativa, donde el propio investigador se involucra dentro de la investigación, dentro del lugar donde va a investigar, integra, se une a los participantes de la investigación, a los que está interrogando o viendo la problemática que tiene. Todo lo que sea salud, muchas veces, se utiliza una metodología tanto cuantitativa como cualitativa, porque la cuantitativa nos va a dar los números, las estadísticas, y la cualitativa nos va a decir por qué sucede, cómo sucede, qué se puede cambiar, cómo se debe hacer. Entonces, actualmente, ambos paradigmas se unen y complementan la realización de las actividades, las investigaciones científicas. En el paradigma positivista, la realidad social es única y estable. Los fenómenos pertenecen a una realidad objetiva que es idéntica para quienes las estudian. Está regido por leyes y se basa en la metodología hipotético-deductiva y los fenómenos sociales son semejantes a todos, a los naturales. Eso no hace diferencia. En cambio, en el paradigma interpretativo crítico, las realidades sociales son múltiples, los fenómenos existen en las mentes de las personas y esta realidad no debe fragmentarse para su estudio ni puede ser controlada. Se centra en el análisis de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Es decir, que se preguntan por qué suceden las distintas situaciones y cómo se las puede mejorar, ¿no es cierto? Entonces, en la investigación científica dijimos que tiene que ser sistemática, controlada, empírica, universal y crítica. La actitud científica prepara el camino para entrar al mundo de la ciencia porque nos permite discernir, analizar qué es lo más conveniente para mí y para los demás. Y cuando vamos a hacer una investigación científica, los propósitos, entonces, es producir conocimientos y teorías, que es la investigación básica. Resolver problemas prácticos, que es la investigación aplicada. Es decir, que para que una investigación llegue a la sociedad, debe resolver los problemas que tiene esa sociedad. Y cómo en las etapas que tiene toda investigación. El primer paso es concebir la idea de investigación, que eso es lo más complejo o quizás lo más difícil determinar qué se quiere investigar. Porque por ahí se tiene una idea, ¿no es cierto?, de algo, pero hay que llegar a concretar esa idea. Saber qué es lo que se va a investigar, acortar esa idea. Por eso, y eso realmente es una etapa compleja, porque uno no puede tener una idea extensa, porque tampoco puede investigar en distintas áreas, sino que la investigación debe estar dirigida y debe ser concisa y clara a lo que se va a investigar. Una vez que se sabe bien, hay que hacer el planteamiento del problema. Es decir, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que se va a investigar? Plantear cuál es el problema que existe para poder realizar esa investigación. Es decir, que como dijimos, para investigar hay que tener esa actitud científica, hay que involucrarse en las distintas situaciones, tener curiosidad, tratar de explicar y cuestionarse permanentemente lo que sucede. Y así nace esa idea de investigación. Después hay que plantear el problema de la investigación. Hay que establecer los objetivos dentro del planteamiento del problema, que se desarrollan las preguntas, se justifica la investigación y si es viable hacerlo, porque uno puede querer investigar algo y a lo mejor no podemos hacerlo porque no contamos con los medios o no contamos económicamente con lo que se necesita, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser una investigación que sea viable, que se la pueda realizar. Luego se debe elaborar, el tercer paso, el marco teórico. Para eso debemos revisar toda la literatura, ver qué está escrito de lo que se desea investigar y construir ese marco teórico. Porque a lo mejor hay cosas ya escritas, pero uno quiere investigar otra arista de lo que está escrito o bien investigar en otra situación o en otro contexto lo que fue investigado en situación o contexto distinto. Y después, el cuarto paso sería exploratoria, ver si se va a hacer una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? Tengo que establecer una hipótesis, que después puedo corroborar o no la hipótesis, debo definir las variables, definir todas las conceptualmente las variables y operacionalmente las variables. Debo diseñar o seleccionar qué diseño de investigación voy a hacer. Si es experimental, si es pre-experimental, cuasi-experimental, diseño no-experimental. Es decir, que determinar qué diseño de investigación voy a hacer. Debo seleccionar la muestra, determinar el universo, extraer la muestra. Estos serían todos los pasos como para que ustedes vean el método que se utiliza en una investigación. Una vez que se define todo lo anterior, se comienza, se recolecta los datos, se elabora el instrumento de medición, calcular los datos, codificar, se analizan los datos, con las pruebas estadísticas, se realiza el análisis y se presentan los resultados. Se elabora un reporte de investigación y se presenta el reporte de investigación. Ustedes saben que toda investigación debe ser expuesta, debe ser... necesita que los pares vean y obtengan como, sí que acepten ese trabajo de investigación. Entonces, el que lo realiza, debe hacer la defensa de su trabajo. Frente a otros investigadores, lógicamente. En salud, en la Argentina, hay escasa investigación en salud pública. Hay más investigaciones biomédicas o investigaciones clínicas, que son investigaciones básicas ligadas a las ciencias biológicas. Pero investigaciones en salud pública es escasa. generalmente, puede ser que por la parte económica o porque no se destina o no se incentiva que los profesionales se dediquen a este rumbo de la investigación. Porque el profesional que se dedica a investigar tiene que dedicarse a eso porque consume mucho tiempo y mucha dedicación. Y para eso es necesario, bueno, hacer un posgrado que prepare para la investigación y eso exige la presentación de una tesis de investigación. Hay que tener un director, alguien que nos guíe en la investigación cuando se está haciendo la tesis. Recursos suficientes a nivel de equipos y, bueno, y todo lo que sea bibliografía y escritos anteriores sobre un tema. Y es una tarea que nos lleva como mínimo casi dos años de trabajo en forma exclusiva. Por eso, yo siempre digo que para investigar es muy apasionante, pero uno tiene que dedicarse a esa etapa nada más de lo que es la investigación. Porque se requiere muchas horas, es muy estresante porque hay que cumplir etapas, hay que cumplir con el método, ¿no? Y solamente el que investiga sabe del sacrificio que lleva todo esto, ¿no? Bueno, no sé si me quieren hacer alguna otra pregunta. En un trabajo hecho acá en la Argentina de egresados de carreras universitarias de un total de 7.384 egresados, solamente 240 se iniciaron en investigación en salud, o sea que un 3%. Realmente, es muy poco, ¿no? Bueno, esto sería lo que le quería dar en cuanto a lo que es. Cómo se debe realizar una investigación como para que tengan una idea y de la importancia que es la investigación. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí. ¿No? No, bueno, ¿entendieron o no entendieron nada? Bueno, voy a salir de acá y me esperan un ratito que esto me... ahí está. Bueno. ¿Algo que quieran consultar? Todo esto que vimos está en el compendio, así que lo pueden leer. Sé que no es un tema muy... es más teórico y bueno, pero es necesario que sepan porque de todos ustedes a lo mejor hay aunque sean unos pocos pero que les guste investigar. ¿Alguno están en algún proyecto de investigación como alumno? ¿No? ¿Ninguno? Tenemos una alumna doctora en la calle de Percado de Ciencia y Técnica es una de las chicas que está haciendo su movilidad en México. ¿Pero no está ahora? No, en este momento no está. Creo, a ver, no la vi. Ah. Claro. Pero después ninguno de todos los 211 no hay. Y sí. Y para entender esto hay que investigar. Si no, es una cosa teórica y que nos parece palabras nuevas, palabras que no entendemos o palabras que nunca las usamos. Así que. Pero bueno. Yo estoy profe en la investigación de las becas de pregrado. Ajá. ¿Y qué trabajo estás en la investigación? Con el doctor Juan José Cristiani en rehabilitación oral. Claro. Es una ciencia pura, digamos, ¿qué están investigando? Estamos investigando acerca de la relación de la guía anterior con las fracciones, o sea, la parafunción de la guía anterior. Ajá. y este jueves presentamos. Ah, en la jornada de investigación. Mañana. Mañana. Ah, está bien. Bueno, está bien. Entonces, algo habrás entendido más que los otros. Sí, más o menos. Ponele. Claro, es que quizás esto, si uno hace una carrera o un posgrado, ya sea un doctorado o alguna o maestría, ahí se ve mucho toda la parte de metodología, de investigación, de la filosofía, etcétera, etcétera. Bueno, pero tenían que tener, tienen que leerlo y léanlo a conciencia al dossier y ahí está bastante, está muy bien explicado, así que lo van a entender mejor. Doctora, ¿puedo tomar asistencia a algunos alumnos que, bueno, capaz que están, pero se me pasó en el chat? Acevedo, Andrea. ¿Está? Acevedo, Niño, Enzo. Aguilar, Juan Cruz. Aguirre Agustina. Presente, doctora. Aguirre Agustina. Sí, Aguirre. Dale. Amarilla Agustina. Araujo Melina. Presente. Barrios Micaela. Marilu. Soy yo. No, perdón, Marilu. Marilu. Ayer le tengo presente. No está. Bueno, Benítez Laila. Milagros. Ahí aparecía como que estaba hablando, doctora Marilu, y estaba en el chat. Presente, doctora. Escucha. Bien. Y ahí está. Marilu. Sí. Bueno, Barrios Micaela Marilu presente, entonces. Benítez Laila, no. Bujati Luciana está. Bueno, presente. Y Servini. ¿Puedo repetir? Servini y Achese en presente. Bueno. Bujati Luciana. Sí, profe, estoy presente. Dale. No escuché el apellido bien. Dale, dale. Listo, ahí estamos. Entonces, le tengo ausente a Cebedo.